Como yo poco sé componer, lo he hecho en antaño, pero cuando estaba aprendiendo, voy a dedicar un tema, un tema que se refiere a un sueño que tuvo el señor que compuso el tema. La décima dice así, Soñé con el mundo en guerra, vi que la gente moría, se desintegró la tierra en mi horrible pesadilla, y dice así, de maniobras un avión volaba sobre el oriente, cayó por un accidente y hubo atómica explosión, y a la soviética unión culpa del caso a Inglaterra, el avión era un canberra, británico era el piloto, por el suceso que anoto, soñé con el mundo en guerra. Yo vi los aviones rusos que en Londres borran del mapa, desde el Vaticano el Papa censura tales abusos, los yanques aún compuso a Tatiana ni moría, cada bomba que caía arrasaba a una ciudad, de Guaceto a Valdá, y que la gente moría. Hace añitos de Moscú, Nueva York en represalia, caen bombas sobre Italia, en Caliposia y Belirú, la muerte llega al Perú, y a nuestra carne se aferra, muerta y activa encierra la atmósfera universal, y para Cristo, el final, se desintegró la tierra. Seis días, según mi sueño, tuvo tanta discusión, igual que la creación, pero con distinto el tema. Y que seis días son mis sueños que sobre nosotros brilla, por eso desde ese día a día los ruego a que su Cristo no permitáis lo que he visto en mi horrible pesadilla. Gracias, señor.